¿Sabías que el programa Bluey no tuvo uno sino dos episodios piloto? ¿O tienes idea de cómo estos episodios cambiaron drásticamente en comparación con la versión que vemos hoy en día? Hoy te traemos todos los detalles y diferencias entre las primeras versiones de este fantástico dibujo que conquistó el mundo entero y la serie animada que vemos hoy en día. Hoy te daremos un pequeño adelanto. Uno de los mejores amigos de Bluey tuvo un cambio brutal en su apariencia que ni te imaginas. Quédate con nosotros hasta el final para descubrirlo. El primer cambio que forma parte de nuestra lista de diferencias es precisamente la apariencia de uno de los personajes principales, Bandit. El padre de las perritas juguetonas ya era un padre cariñoso y divertido, eso es un hecho. Pero si te fijas bien, notarás algo muy interesante. Esto se debe a que Bandit comienza con un pelaje en la cabeza de un azul oscuro igual que la versión que vemos hoy en día. Pero en el segundo piloto su cabeza queda solo mitad azul oscuro. Y ahora en el dibujo oficial vemos que ha vuelto a ser igual que su primera versión. De hecho, si te fijas bien en los pilotos podrías incluso decir que se trata de... Otra Bluey. Claro que esto es una forma de hablar, pero lo que queremos decir es que el diseño de Bluey era diferente en algunos aspectos que vamos a mostrar ahora. El primero de ellos que salta a la pista es el color del pelaje de la cachorrita en la cabeza que inicialmente era un azul oscuro igual que el de su padre. Pero en la versión final del dibujo se vuelve mucho más claro, casi rozando el morado. Además, el diseño de su hocico también cambió un poco, volviéndose menos puntiagudo y más redondeado, tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Estos cambios ocurrieron entre los dos episodios piloto y se mantuvieron en la serie, dando a la apariencia de Bluey un aspecto más tierno y lindo, sin duda alguna. Música diferente. En realidad existen dos cambios relacionados con la introducción del dibujo. El primero de ellos tiene que ver con la música. Si hay algo que a todos les encanta de Bluey, además de los momentos adorables en prácticamente todos los episodios, es la banda sonora. Y comienza precisamente con la música de la apertura que está acompañada por el sonido de una armónica y otros instrumentos muy bien tocados que emocionan a cualquiera que la escucha. ¿No estás de acuerdo? ¿Y sabes qué nos emociona? Cuando tú, que estás viendo el video y aún no estás suscrito, te suscribes. Si lo haces, prometo que bailaré aquí del otro lado. Volviendo a la música de apertura oficial de Bluey, ¿has notado que al mismo tiempo que es animada, también es suave? Esto se debe a que es interpretada por una orquesta que utiliza diversos instrumentos clásicos como el violín. En cambio, en la versión animada era mucho más animada, incluso con sonidos de guitarra y batería, lo que hacía que la música fuera mucho más, digamos, bailable. Lo que tiene mucho que ver con otro cambio, el de la apertura diferente. Al ser una música más animada, podemos ver que en la apertura, los perritos Bluey y sus amigos están mucho más emocionados bailando. La idea original del creador de la serie era que en cada episodio aparecieran bailando los personajes destacados que iban a participar en las escenas más importantes. Pero con la aprobación de la creación de más de 50 episodios de la primera temporada de la serie, decidieron que lo ideal sería mantener una apertura divertida pero igual para todos los episodios. Por eso se decidió que toda la familia Healer sería fija en la apertura. Y para nuestra alegría se mantuvo la parte del baile. Dime, ¿no te dan ganas de bailar al menos un poquito cuando ves a los Healers en sus pasos de baile? A mí sí, me encanta el baile de Bingo, lo que me hace recordar que la diferencia en el inicio de los episodios. Esta diferencia tiene mucho que ver con Bingo también. Esto se debe a que en el episodio piloto de 2017 terminó convirtiéndose en el episodio fin de semana, el sexto episodio de la primera temporada que se centra mucho en la perrita naranja. Las diferencias comienzan desde el principio del episodio. Mientras que en el piloto comienza mostrando a Bingo de inmediato, en el episodio oficial se muestra la escena tradicional de la casa de los Healers más alta que todas las demás. También podemos notar que los colores de los muebles y de la casa han cambiado bastante. La mesa, por ejemplo, que era azul clara, pasó a ser anaranjada. Además, se añadieron algunas cosas al entorno, como ventanas justo frente a la mesa, quitando de la escena el reloj y un cuadro. Y también se colocó una cesta de frutas detrás de Bingo. El líquido en el recipiente encima de la mesa fue reemplazado por algo que parece jugo de frutas e incluso lo que Bingo está comiendo cambió un poco y ganó algunos detalles extras pasando de algo que parecía una especie de papilla a cereales. Otra diferencia es que detrás de Bandit, donde solía estar la entrada principal de la casa, se colocó un mueble de color verde como una vitrina. Y cuando Chili sale a caminar, lo que sucede en ambos episodios, en el oficial podemos ver que lleva una banda en el brazo, lo que no existe en el piloto. Y también mientras está, entre comillas, siendo regañada por sus hijas, podemos notar que en el piloto, Bandit está en una especie de oficina o estudio, mientras que en el oficial claramente están en lo que parece ser una sala. Además, Bandit termina llevando a las dos niñas en brazos hasta la sala de televisión, mientras que en el episodio oficial solo va hasta allí. Pero las diferencias no terminan ahí, ya que también hay muchos cambios entre los dos. Escenas del baño Increíblemente, Blue y Bingo están en el baño mientras Bandit parece estar haciendo el número dos. Pero hasta aquí todo es igual. Las diferencias comienzan cuando vemos que en el piloto hay una lista de cosas por hacer pegada en la pared. Que dice, facturas, reparación del coche, dentista y asociación de padres y maestros. Otra cosa que salta a la vista que ha cambiado es el color de las paredes del baño que pasan de morado a verde, al igual que el libro que Bluey está leyendo, cuya portada cambia de naranja a verde y que ahora parece estar relacionado con los dientes, como se puede ver por los dibujos en la portada. El teléfono móvil de Bandit también cambia de color de gris a morado. Además, para tener más sentido, ya que Bluey se queja del olor, pobrecita. Vemos que el desodorante y el spray que estaban en la ventana, en la versión oficial, han sido reemplazados por un simple rollo de papel higiénico. Ahora seguro que el olor del baño no va a mejorar de ninguna manera. Y en homenaje a este nada maravilloso momento que Bluey pasó en el baño con su padre, comenta abajo, hashtag fedor. Si fuera Bluey, saldría corriendo del baño. Otra escena también experimentó cambios entre el piloto de 2017 y el episodio de 2018. Estamos hablando de... Escena del jardín. Otra parte que fue modificada entre el piloto y el episodio de fin de semana fue esa escena super tierna en la que Bingo descubre un nuevo insecto y no está segura si es una hoja o un bichito. La primera diferencia es que en el episodio oficial, el árbol en el que encuentra al insecto hoja está lleno de frutas, mientras que en el piloto solo había hojas. Otro detalle que se ha añadido es el aumento de los ojos del insecto hoja, lo que lo hace más lindo, sobre todo cuando da saltitos cuando ya está en la nariz de Bingo, algo que también es nuevo. No sé ustedes, pero esta escena de Bingo sin entender por qué una hoja se mueve es muy tierna. ¡Me encanta! Mackenzie diferente. Volviendo un año atrás, hablemos ahora del primer piloto lanzado en 2016. En él vemos a cuatro personajes, Bandit, Bluey, Rusty y Mackenzie. Si observamos detenidamente, notaremos una pequeña diferencia en cómo era Mackenzie y cómo quedó. Este es Mackenzie. Podemos ver que su pelaje es blanco y negro. Además, en sus patas hay una diferencia. Una de ellas tiene más pelo negro y la otra más pelo blanco. Pero la primera vez que vemos al amiguito de Bluey podemos notar que el pelaje de sus dos patas es completamente igual, con predominio de pelo negro y patitas blancas al final. Y si piensas que esto podría ser una versión más joven de él o algo así, en la serie animada vemos que ya era así desde pequeño. Entonces es otro pequeño cambio que quedó muy bien. Pero esta aún no es la transformación brutal de un amigo de Bluey que prometimos al principio del video. Esto se debe a que, en realidad, Mackenzie no era Mackenzie. ¿Estás confundido? No te preocupes, te lo explicamos. Como mencionamos, en el episodio piloto solo aparecen Bluey, su padre y sus dos amiguitos, Mackenzie y Rusty. Y cuando llegan al columpio vemos que Bluey llama a uno de ellos por su nombre, Mackenzie, a lo que él responde pronunciando su nombre. Pero espera un momento, quien responde es Rusty, no Mackenzie. Esto se debe a que, en ese episodio piloto de un minuto, Rusty se llamaba Mackenzie y Mackenzie aún no tenía un nombre definido. Esta es definitivamente una de las diferencias que casi nadie había notado y que ahora tú sabes. De nada. Manchas. Por último, tenemos un pequeño detalle que cambió en el diseño de las dos hermanitas Healer que pocas personas notaron. En el primer piloto, cuando Bandit está empujando a Bluey en el columpio, podemos ver que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis manchitas en la espalda. Pero en la serie original, en realidad tiene tres manchas. En cuanto a Bingo, también tuvo cambios en la cantidad de manchas. Esto se debe a que en el programa oficial tiene una mancha más grande en la espalda. Pero en el segundo episodio piloto, que es la primera vez que vemos a Bingo, en un momento tiene tres manchas y en otro tiene cuatro. Así que como en el piloto, la gente del equipo ya estaba confundiéndose, decidieron cambiarlo a una sola mancha para que fuera más difícil equivocarse al dibujar al personaje. Tengo que decir que haría lo mismo si fuera ellos. ¿Y tú? Estas son todas las diferencias que hemos notado entre los dos episodios piloto de Bluey y la versión oficial del dibujo que está disponible para ver. Si notaste alguna otra diferencia, déjala en los comentarios para que todos la vean en este video. Hemos seleccionado dos videos geniales para que sigas divirtiéndote con nosotros que aparecen ahora para ti. Simplemente elige uno, haz clic en él y continúa viendo nuestro contenido super chido.